Música Yo nunca pretendí mujer quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas alabanciosa ¿Quién te dijo aquí que tú ibas a querer A una mujer que tú procedes? No seas alabanciosa ¿Quién te dijo aquí que tú ibas a querer A una mujer que tú procedes? No seas alabanciosa Alabanciosa yo no me enamoré Alabanciosa yo no me enamoré Alabanciosa yo no me enamoré Y que me ve la cinturita mira eh Alabanciosa yo no me enamoré 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 Y con las lloras lo goza muy bien Alabanciosa yo no me enamoré 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 No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Thank you very much Thank you